Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Por acá es el día... ¿Qué día es? Martes, hoy es martes. ¿20? No, martes 16 de mayo. Martes 16 de mayo. Hoy había clases para los niños, ayer lunes no hubo porque ayer fue el día del maestro. Un abrazo a todas. Si alguien de aquí me ve que es maestra o maestro, les mando un abrazo muy fuerte y felicidades. Ayer les dieron el día a los niños por ser el día del maestro. Hoy hubo clases, pero los niños no fueron porque, bueno, Iker tuvo que haber ido, pero pues no lo llevé. Vanesita está enferma. Ayer la tuve que llevar al doctor. Tiene una infección en sus oídos. Entonces la doctora le mandó reposo de dos días, amigos. Y hoy ya, gracias a Dios, amaneció bien, pero de todos modos la doctora nos recomendó no llevarla porque el ruido muy fuerte pues hace que le empiecen a doler los oídos. Dijo que los tenía muy inflamados. Así es que sí, no fueron hoy. Y pues no llevé a Iker, amigos. No llevé a Ikercito. Y mañana no hay clases. Mañana les dieron el día a los maestros que porque les van a hacer su comida del día del maestro. Así es que no va a haber clases hasta el jueves. Sirve que Vane reposa bien. Ahorita le voy a pedir a su amiguito de Iker, nuestro vecino, la tarea para que la lleve el jueves. Y pues Vane por WhatsApp le pide la tarea a sus amigas para que no se atracen. Y pues bueno, hoy me van a acompañar porque voy a hacer un poquito de limpieza. La casa no está así tan sucia, pero pues está desorganizada. Hay que recoger un poco. Llegué a trabajar como a las 11.10. Me acosté un rato a descansar. Ahorita ya faltan 5 minutos para las 12. Mandé a pedir carne. Y de la tienda de allá me traje tortilla, aceite, porque voy a hacer una sopa de tortilla con una carnita asada. Ay, esto se me hizo agua a la boca. Eso vamos a estar comiendo el día de hoy. Mientras ahorita me voy a poner a recoger mi cuarto, la sala, voy a lavar los trastes y más tarde me van a acompañar, amigos, porque vamos a acomodar las cositas que me estuvo regalando mi amiga Vale. No las he acomodado. Las vamos a lavar y vamos a organizar la cocina porque la tengo hecha un relajo, amigos. Bueno, no un relajo, sino que está ahí bien desorganizada. O sea, como que todavía no encuentro la organización perfecta para dejar mis trastes y todo. Les voy a enseñar más al latito, pero ahorita vamos a apurarnos a hacer el quehacer para que la comida esté temprano, amigos. Así es que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sandwichera y servilleta. nos help. Gracias. Gracias. ¿uck��los? Gracias. QUIN continuamos. Jackneris. Chris. Smiles. wohlitas. Seguimos. 国.com. Saiyan. Hace rato le di un trapazo, hace rato que terminamos de comer, ahí les quería enseñar otra cosa, miren, ¿se acuerdan que tenía la manguera de la estufa atravesada hacia el patio de atrás? Pues ya, ya no hay manguera amigos. Ya por fin tengo ya mi estufa conectada al gas natural, vamos a ver de cuánto nos llega porque se acuerdan que algunas me dijeron que el gas, el recibo del gas llegaba cada dos meses, pero no, aquí en Querétaro si llega cada mes, ya llegó el recibo y llegó de 13 pesos amigos, pero porque solo lo usamos para calentar el agua para bañarnos. Ahora que ya lo voy a usar en la estufa, les voy a platicar de cuánto me llega, a ver si es cierto que sí es muy ahorrativo, ya veremos. Y tuvimos que abrir un poco las espreas de la estufa porque no se podía, no salía el gas amigos, de hecho ahorita sale muy poquito, hoy me tardé mucho en cocinar porque parecía que estaba cocinando con la flama más bajita de mi estufa, no salía como antes, pero pues ya, es algo me dijeron que la estufa se tiene que ir como acoplando al nuevo gas, y que poco a poco va a ir saliendo más, como normalmente sale la estufa, así es que esperemos, pero ya, estoy feliz de tener gas porque cuando fue hace tres días se nos acabó el gas, estuvimos, porque ya ven que lo tenía conectado a mi tanque, estuvimos como un día sin gas y al otro día ya pusimos el gas natural de la casa, y vamos a ver cómo nos va con ese gas amigos, pero pues ahora sí, vamos a ponernos en friega, a ver, a hacer esto de la cocina, a ver cómo nos queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así es todo. Gracias. 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 Gracias.